Uno de los centros diurnos que en actualidad presta sus servicios con alimentación y terapias para nuestros adultos mayores es el que está ubicado en San Vicente. Aquí a diario, personal municipal atiende y acompaña a 45 adultos mayores que realizan sus actividades propias de su edad. Entonces, como ya dicen que ya viven solitos, no tienen que hacer en sus casas, vienen aquí a hacer manualidades. En la mañana venimos las señoras de la cocina, van a preparar el refrigerio, la señora de la limpieza viene igual a empezar a limpiar y nosotros atenderlos de uno a uno como van llegando y como ellos ya saben que es lo que tienen que hacer, van y cada cual a sus cositas que hacer. Y si no tenemos, nos ayudamos con 10 sentaditos que ellos mismos dan. Lo primordial, ¿por qué? Porque yo me dedico a comprar material para que ellos trabajen con ese dinero, con ese dinero de ellos mismos. Entonces, y también ahora en agosto, en las fiestas de agosto, vamos a hacer una casa abierta con todo el material que ellos han trabajado para exponer. Sin duda alguna que el compartir con seres humanos que tienen necesidades similares fortalece el espíritu y las ganas de seguir adelante, así lo destacan nuestros adultos mayores. Y también agradecen el gesto de la actual administración municipal de forma grupal. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023.